¿Sabías que el veneno de la abeja es el segundo líquido más caro del mundo después del mercurio? El veneno de la abeja, también llamado apitoxina, es una sustancia que producen las abejas cuando pican y que tiene propiedades medicinales y cosméticas. El veneno de la abeja contiene más de 40 componentes, entre los que destacan la melitina, la apamina y la fosfolipasa A2. Estos componentes tienen efectos antiinflamatorios, analgésicos, antibacterianos y estimulantes del sistema inmunológico. El veneno de la abeja se utiliza para tratar diversas enfermedades, como la artritis, el reumatismo, la esclerosis múltiple o el asma. También se emplea para elaborar cremas antiarrugas, anticelulíticas y tonificantes que mejoran la elasticidad y la firmeza de la piel cuadrado. El veneno de la abeja se extrae mediante un proceso delicado y respetuoso con los animales. Se coloca una placa metálica cerca de la colmena que emite una pequeña descarga eléctrica que provoca que las abejas piquen. El veneno queda adherido a la placa y luego se recoge para su purificación. Las abejas no mueren al picar, ya que su aguijón no se desprende como en el caso de las avispas al cubo. El veneno de la abeja es un producto muy escaso y demandado. Se estima que una abeja produce entre 0,1 y 0,3 miligramos de veneno en cada picadura. Para obtener un gramo de veneno se necesitan entre 3.000 y 10.000 picaduras. El precio del veneno de la abeja puede variar según el mercado, pero se calcula que ronda los 300 euros por gramo. Esto lo convierte en el segundo líquido más caro del mundo después del mercurio, que cuesta unos 400 euros por gramo. El veneno de la abeja es un tesoro natural que nos ofrece múltiples beneficios para nuestra salud y belleza.